Un nuevo homicidio se presentó este domingo en zona rural del municipio de la Unión Norte del Valle. Hacia las 11 de la mañana fue descubierto el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Luis Fernando Pareja Posada de 28 años, el cual presentaba varias heridas ocasionadas con arma blanca en la cabeza y la espalda, así como una fractura en su pierna izquierda. El cuerpo del oxizo fue hallado a la altura de la vereda La Campesina Baja, en aguas de la Quebrada La Miragrosa que cruza por el sector. De acuerdo con versiones de habitantes de esa zona, la víctima no era conocida en la región, por lo que se presume que fue asesinado en otro lugar y arrojado allí.